Baby, no, me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo Para que la última vez te rodea sin dolor Haciendo pelo así, así, así Así como te gusto, baby, no, y baby, no Me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te rodea sin dolor Haciendo pelo así, así, así Así como te gusto, baby Vamos, coño Dice Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme en este freno en sí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo que se hace Y se pide que el amor cuando me regale, según le vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo Guárdalo Que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusto, baby Y sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te vivo ni conmigo Yo no puedo, soy tu amigo, porque tenés mi camino Y ya sabes que estás junto a ti Venga, por favor, aquí el miedo Suave tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue en mí Y dale tiempo Baby, hay tiempo Yeah, 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 yeah Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, hay tiempo Y tú y yo, y tú y yo Y tú y yo Ya, 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 y tú Y, tú y yo